Hola a todos, un nuevo video de Plantas vs Zombies Si, hoy empezamos con Plantas vs Zombies Me encantó mucho este juego cuando me lo recomendaron mucho La temporada de la Lucía, Zambia, Yagro Ya, Plantorcha En serio no se de que se trata, pero lo he visto mucho Lo he jugado, a ver que es esto Nivel 1 El viaje de un solo, a ver que me agita ya Ya, primero empecemos con los básicos Ya, por ellos Nivel 1 Hoy vamos a ver como pasar el nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Oye, es muy bueno este juego. Ay, ¿qué pasó? 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 a tanto estos videos vamos a pasarnos el nivel 3 muchas gracias por todo lo que les han dado like no olviden suscribirse y darle like ya vamos a pasarnos el nivel 3 ya voy a ver unas cositas y vamos con el nivel 3 ya vamos con el nivel 3 ya vamos a equipar primero necesito que tengan el nasalizante esto y la papapú aquí ya tenemos necesitamos el virasol lo que entra más adelante la paeta cereza este es el repetidor y este sería listo vamos a ver si podemos alquilar una planta o no si tienen que ver videos vamos a poner el más importante triplita triplita vamos a darle no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esa momia se lleva mis soles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!